Declaraciones de Fijó, amigos, que ha anunciado una ofensiva sin cuartel contra Sánchez y convoca una gran manifestación para el día 28. Vamos a escucharle. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó, ha anunciado este jueves que realizarán una ofensiva sin cuartel contra los acuerdos del PSOE con Junts. Vamos a defender al unísono en una ofensiva política, social y judicial sin cuartel y sin descanso. Sabiéndonos acompañados de la inmensa mayoría de los españoles que plantean y reclaman igualdad, solidaridad y unión. También ha ordenado registrar la comparecencia de Pedro Sánchez para que dé cuenta de ellos. Les anuncio. He dado indicaciones de que el Partido Popular registre esta misma mañana la solicitud de comparecencia del presidente del gobierno para dar cuenta de los acuerdos firmados ayer con Junts. He pedido a nuestro equipo jurídico que evalúe hasta la última coma. La misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital, han condenado que Junts acordara con el PSOE su abstención de los decretos del gobierno a cambio de la supresión del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil que a su juicio ponía en peligro la amnistía. Hablan de los ciudadanos según el origen. Bueno, pues yo creo que puede salir mal cuando les das las competencias de inmigración que creo que no van a poder tenerlas por mucho que nos engañen, pero que puede salir mal si les das esto a esa gente. Me parece como español un espectáculo tristísimo tener que ver como siete diputados encabezados por un prófugo de la justicia chantajean y humillan al gobierno de España. El próximo 28 de enero el PP volverá a salir a la calle en Madrid en repulsa a la acción de gobierno del Ejecutivo. Pues ahí tenemos la noticia que ha abierto muchos digitales. Muy rápido con este tema. ¿Ve usted que se vaya a hacer una, digamos, una guerra sin cuartel por parte del señor Feijóo? Aquí Feijóo es que sigue durmiendo de la siesta activa, le está sin despertarse de julio y perpetró esa espantada en la semana anterior a las elecciones, no presentándose en los debates correspondientes, ya repartiendo incluso ministerios y está siendo el más absoluto ridículo. No sabe ni dónde está parado esta persona. Esta mañana ha dicho Feijóo que si supiera que la política era así, no se dedicaba a la política. Bueno, nos hubiera ahorrado muchísimos disgustos. Este señor, recordemos que ha eliminado el idioma español de Galicia, quería imponer la vacunación obligatoria. Es una persona completamente identificada con la Agenda 2030. En fin, es una persona que nunca va a gobernar España, evidentemente, porque no está capacitado para ello. Los ciudadanos, los propios votantes del PP ya se están dando cuenta de la clase de personas que es este señor. Y bueno, lamentablemente, todo esto, este arrebato, esta rabieta que se ha pillado Feijóo hoy, que parece que ha despertado de esa siesta, va a quedar en nada. A mí, desde luego, que me parece que lo que está haciendo el Partido Popular no tiene mucho sentido. En muchos estamos absolutamente cansados de las manifestaciones de los domingos, con la cual se pone un DJ, música y la gente se va a almorzar. Yo creo que esto no es lo que necesita el país ahora mismo, y lo quiero decir bien claro, no estamos para más manifestaciones convocadas y lideradas por Feijóo con las banderas del PP y no con las banderas de España, en la que se haga un acto de partido, en la que hablen alcalde, Ayuso y ya está. Y Feijóo, como siempre, que cada uno se va a tomar su cervecita y a tomar el sol. Creo que la situación de España es muy crítica. Yo, personalmente, me niego rotundamente a acudir ya a esa manifestación. No voy a ir, no lo tengo pensado y no quiero. Y sobre todo creo que lo que necesita el país es que el PP deje de pactar con el PSOE, que el PP deje de cogerle el teléfono al PSOE, que cada vez que llame Bolaños a Cuca o a Semper, o cada vez que llame un ministro socialista a un diputado, a un representante del Partido Popular, que no le cojan el teléfono, que no les miren, que no dialoguen, que no pacten. El otro día conocíamos que el PP pactaba con el PSOE entregarle comisiones para dejar a un lado a Vox y que han pactado muchas otras más cosas, ¿no? Y que están dispuestos a negociar, a dialogar, a tender puentes. Con este Partido Socialista, golpista y autocrático, no se puede pactar absolutamente nada. Y lo que tiene que hacer el PP es dejar de hablar y romper relaciones con el PSOE y articular y tratar de articular una moción de censura, entendiéndose con el otro partido líder de la oposición, que es Vox, nada más. Yo creo que el PSOE tiene que demostrar durante estos cuatro años que tiene ahí gente que puede estar preparada para una hipotética situación de cambio de gobierno o de crisis, ¿no? Provocada por unas elecciones, por una votación de estas que no sale o lo que sea, ¿no? Por lo menos hacer un gobierno en la sombra, ¿no? Que es lo que se llama. Entonces son personas que paralelamente a las del gobierno pues están haciendo... O sea, ¿usted cree que por ejemplo el PP está haciendo todo lo que se tendría que hacer para parar este golpe de Estado? No, no. Yo creo que, insisto, tendría que nombrar una especie de gobierno paralelo que estuviera constantemente haciendo propuestas, criticando las acciones del gobierno con objetividad, no con palabrería ni con juicios de valor, que es lo que yo acabo de oír ahí. Y sobre todo demostrar a los españoles que se está preparado para cuando llegue el momento, no como le pasó a Rajoy, que cuando llegó el momento que tenía que gobernar, que ya era una evidencia, pues se vio que no estaba preparado e hizo todo lo contrario de lo que se supone que tenía que hacer, ¿no? Con todo lo que tenían aprendido, ¿no? Hizo todo lo contrario. Y a mí me preocupa este PP que a lo mejor dentro de cuatro años o tres o dos está predestinado a gobernar y yo veo ahí unos personajes que no me dan ninguna confianza. Feijoy igual que Rajoy o peor, ¿eh? Rajoy, yo le llamo Rajoy. De la misma escuela.